¿Cómo se va a trabajar con este tema? Y trabajando en distintos momentos de fiestas universitarias, la puerta de los boliches, bares y demás. Y hoy sumando la propuesta digamos que es solo la copa se levanta después de manejar. También digamos trabajando en forma conjunta y continuando después también con cervecería con otras propuestas que tenemos siempre en relación al consumo responsable. Hay un juego que está diseñado por cervecería que tiene una propuesta donde hay un determinado límite de consumo de alcohol que se verifica digamos a través de una pipeta. Y digamos si la persona no consumió alcohol de todos modos nosotros podemos mostrarle cuál sería su relación en situación de tener alcohol en sangre. Cuál sería su relación con el manejo y cuáles serían las circunstancias que estaría atravesando. Que por supuesto nunca llegaría digamos al final de la carrera y al poder levantar la copa. El mensaje claro es si tomaste no manejes. Es el mensaje que queremos difundir. Cruz Roja es un líder trabajando en lo que es seguridad vial hace muchos años. Específicamente en el TC2000 es el tercer año consecutivo. Estamos muy contentos que este año se subió, se sumó el gobierno de la ciudad. Durante el año hacemos muchas campañas de seguridad vial justamente ahora en septiembre. En todo el mundo es la semana los primeros auxilios. Y específicamente este año se va a tratar de accidentes viales. Los primeros auxilios en los accidentes viales. Entonces bueno, eso, tratar de difundir, de concientizar, de dar un mensaje a la gente más chica. También a ver juegos para menores con algunas cuestiones de seguridad vial. Y dejar un mensaje claro que en realidad si tomaste no manejes. Es el tercer año consecutivo. Para nosotros es un trabajo de hace mucho tiempo. Pero el tercer año que lo hacemos con la Cruz Roja y con el municipio del Super TC2000. Es el mejor momento del año en Santa Fe para hablar de esto, del alcohol y el manejo. Nuestro mensaje, lo que creemos y lo que creemos entre todas las partes es que el alcohol y el manejo no se llevan bien. No es bueno juntarlos. Y así que el mensaje es muy sencillo, muy simple. Si vas a tomar no manejes. La copa, como en las carreras, se levanta siempre después de manejar, nunca antes. Y lo traemos al TC de una manera experiencial, con un videojuego, con actividades lúdicas, con una serie de cuestiones de aprendizaje, divirtiéndose, que tiene la Cruz Roja. Que están muy buenas. Y bueno, esperamos que mucha gente que va a pasar por el Super TC y que va a vivir esta experiencia venga a llevarse un mensaje positivo. Hay un videojuego que está muy bueno, que acabamos de hacer, para probarte en situaciones con distintos niveles de alcohol al volante. De una manera inofensiva, ¿no? Porque es un videojuego. Pero para que te lleves un mensaje de que si en algún momento vas a salir y elegís tomar alcohol, la verdad es mucho mejor que maneje otro que no haya tomado o volverte en taxi. Se disfruta más, se la pasa mejor y es muy sencilla esa decisión. No la tomamos muchas veces por una cuestión cultural o de falta de costumbre. ¿Es para toda la familia? ¿Pueden venir y acercarse aquí a la Carmo? Sí, por supuesto. El trabajar con Cruz Roja nos permite abrir ese público a toda la familia. Hay por eso distintos niveles de actividades, las gafas, la pista de seguridad vial, el videojuego, pensado para distintos públicos. La verdad que esto sirve para todos. Desde los más chicos, que se llevan un mensaje que es mucho más fácil de absorber para ellos, hasta los más grandes, que nos cuesta un poco más, que nos cuesta cambiar los hábitos, pero que nunca es tarde para hacerlo. Entonces es muy importante que estos momentos donde tenés la cabeza puesta en lo que pasa adentro de una pista de autos, te lleves el mensaje de que vos en tu día a día también tenés que cambiar algunas cosas.